Hay tan grandes motivos para yo estar aquí Emociones que siento como nunca sentí Y cuando tú me aprietas noto que se despierta Y explota el deseo con toda su fuerza Y tu beso febril paseándose por mí Y no acabas y empiezas Son así las locuras que me gusta vivir Tremendas aventuras que me llenan de ti Y soy yo quien te abraza y te mima y te agarra Y nunca descansa al borrar la distancia Y por tantas razones yo estoy aquí Aventuras, ansiedades que motivan nuestro loco amor Aventuras, ilusiones sin motivo Para este amor vivir Cuando tú me abandonas Aunque sea un minuto La vida cambia tanto Que yo siento nostalgia Yo te quiero conmigo Y ser tu buen amante Y ser tu buen amante Y ser tu buen amante Sin perderte un instante No dejes que recuerde Pasadas amarguras Si yo amo esta aventura Aventuras, ansiedades que motivan nuestro loco amor Aventuras Aventuras, ansiedades que motivan nuestro loco amor Aventuras, ansiedades que motivan nuestro loco amor amor Música Aventuras, aventuras, ansiedades que motivan nuestro loco amor Aventuras, aventuras Aventuras, ilusiones, mil motivos para este amor vivir Música Música Música